Voy a dar los nombres de algunos compañeros que se sumarán al equipo, algunos seguirán trabajando con nosotros, no sé si estén todos, están todos, bueno, a los que alcanzo a ver pues estaré compartiendo, recursos humanos seguirán, voy a ratificar al compañero Antolín Patiño, que lo veo muy serio, lo voy a ratificar y lo ratifico porque creo que logró tener un buen contacto con los sindicatos, que es una base muy importante y a trabajar algo más fuerte para dar una buena atención a toda la base laboral, logró también atender un tema ahí que se tenía del Issste, mucha gente que habían despedido, que ya no trabajaba en el gobierno, seguía el gobierno municipal pagando y teníamos una enorme deuda con el Issste, inexplicablemente, y hoy ya hay un proceso ahí más aseado, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de recursos humanos? Que todo el mundo tenga su café, va a haber contratos, va a haber contratos con todos, iniciarán ya muy pronto, tendría mucho que ver la opinión de quienes lleguen a ciertas dependencias y también estaremos trabajando para ver el sueño de poder mudarnos también al IMSS, ver las posibilidades, checar ese tema de lo que es el pago al IMSS, como lo hacemos generalmente con el Issste, también ver una parte que pueda ir al IMSS. Y el otro asunto es que todo el mundo también tendrá un nombramiento, o sea, aunque sea sencillo, pero todo el mundo tendrá un nombramiento del presidente municipal. Vamos a cuidar muy bien la parte de los recursos humanos y estaremos trabajando muy de cerca para que también haya capacitaciones y muchas cosas ahí en los planes que tengan los recursos humanos. Bueno, en alumbrado público haremos una modificación, llegará el compañero Arturo Miranda, creo que es un hombre que es un hombre que le entiende, que trae el proyecto, que quiere a la ciudad y apasionado del trabajo. Entonces le voy a confiar el alumbrado público, hay mucho que hacer, mucho que atender, creo que es de los servicios más demandados que hay en el municipio y pues tiene todo mi apoyo y toda mi confianza para seguir trabajando e iluminando toda la zona urbana y también proyectos para que las comunidades estén mucho mejor. Ya él atenderá las aplicaciones que tenemos, el call center seguirán aplicaciones call center para que esto se pueda dar de mejor manera. También José Manuel López, el ingeniero José Manuel López que aquí está, se da la propuesta para encabezar el sistema de agua potable. Aquí el ingeniero ha trabajado en el gobierno federal, ha estado en diversas dependencias, conoce el tema del agua y va a ser nuestra propuesta para que en esta misma semana se dé el proceso ya del cambio del sistema de agua potable y le vamos a encargar cosas muy importantes que ayer ya las decía, lo que es una buena atención, un buen sistema de atención ciudadana, ver el pago justo del agua y todas las reservas que debemos de aprovechar sobre todo en los tiempos de lluvias para que Zitácuaro logre también tener sus reservas de agua, habrá que dialogar en importantes proyectos y la red de distribución de agua que para nosotros también va a ser muy importante porque hay calles que hoy están sufriendo y es producto de malos drenajes, malas redes de agua, todo eso que está abajo se expresa arriba en muchas calles y dando yo creo que es un tema de esa naturaleza de lo que está sucediendo. Bueno pues le agradezco, será la propuesta, aquí hay que esperar para que la Junta de Gobierno lo pueda ratificar, es un proceso legal pero es nuestra propuesta que quiero compartir con todos ustedes. Y también un militante pues digamos distinguido del movimiento gracias al licenciado Antonio Gómez que está aquí con nosotros, él es parte del movimiento de regeneración y lo he invitado para que nos acompañe en esta recién creada dirección de vivienda, gracias Tocayo con muchas buenas expectativas de lo que hay que trabajar y le encargaré pues que desde mañana ya esté en la audiencia pública para ir recogiendo todas las demandas que hay que, unas láminas, todo eso es parte de un proyecto de vivienda y que hay que ir analizando las distintas necesidades, focalizando dónde están las mayores inquietudes que tiene la gente de aspiración a una mejor vivienda, cuáles son esas familias que son grandes y que viven en hacinamiento, en espacios muy cortos y no logran a veces tener la posibilidad de construir su propia vivienda. Bueno pues les agradezco a ellos, ahorita los haré pasar, a ver si quieren pasar, si se peinaron y también bueno ya sale el tema de las calles, verdad que vamos a concursar, las calles sale el 5 de septiembre ya la convocatoria de manera oficial y estaremos resolviendo por el 15, el 15 de septiembre estaremos resolviendo los proyectos más importantes para poderse realizar, espero que todos estos proyectos se puedan arrancar en octubre, son las calles más malas de la zona urbana, que la gente pueda de alguna manera concursarlas. Personalmente yo tengo dos proyectos que quiero encarrilar y empoderar, uno es Hidalgo, hacer un proyecto muy bonito de lo que es el arco más o menos a donde está el semáforo con la escuela Armado Nervo, con esquina a esa escuela y el otro es el J. Mújica que lo veo sufriendo ya, hay muchos baches, está en muy mal estado, es una vía muy importante y si se va a modernizar todo eso, pues creo que vale mucho la pena darme a la secuencia, es una obra grande, no ambas, la calle Hidalgo está muy ancha y el J. Mújica muy largo y muy ancho, o sea, no son proyectos tan chiquitos ni tan sencillos, pero creo que con lo que vamos posiblemente a participar y a recibir en octubre, que es el tema de las obras, podemos irle dando forma y sentido al Centro Expo, a esas dos obras importantes y algunos temas más que le den otra vista y otra cara también a nuestra ciudad, más algunas calles que seguiremos trabajando. Bueno, pues les agradezco mucho, hoy por la tarde insisto, vamos ya a dar a conocer otros nombramientos más que ya están prácticamente revisados, analizados y vistos y es muy probable que también por la tarde haya una importante designación de una secretaría también relevante para que estén, no los vamos a citar, pero les haremos llegar ya la información porque ya vimos que ya dijeron, no, 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 ahorita no eres nombre, no hay que esperar, no hay ni comida, ¿cómo? Bueno, más en la tarde, tarde, noche. Alcalde, ¿podría ahondar en el tema del secretario del ayuntamiento, la titular del DIF y el tesorero municipal? Sí, efectivamente, pues ayer por la tarde se ratificaron tres, que es el secretario del ayuntamiento, el tesorero municipal y mi hermana, que será la presidenta honoraria, ya es la presidenta honoraria del DIF. Bueno, pues pedirles que le echen muchas ganas, hay mucha confianza en ellos, fue mi propuesta y afortunadamente, pues se logró la designación de estos cargos y la ratificación, ¿cuál será? Pues bueno, seguir manteniendo los estándares de gobernabilidad en un municipio, que va a ser muy importante que si te acuerdas tenga una buena gobernabilidad y para eso, Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría del Gobierno estarán enfocadas en entender los puentes que se requieren para que si te acuerdas camine y camine bien, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la tesorería, pues estaremos también trabajando fuerte para resarcir el tema de la deuda que tenemos fiscal y el comportamiento impecable que debe tener el gobierno municipal en sus finanzas, porque ese es el objetivo, llegar al final del gobierno en el 27, es decir, esta es la carta de presentación de un gobierno que no tiene deuda pública o tiene muy bajos índices de deuda, como me sucedió cuando fui presidente la primera vez, que no dejamos absolutamente deuda, ¿no? En este caso, pues fue imposible atender el tema, pero hoy pensamos que lo vamos a resolver con toda la fortaleza y con todo el ánimo. Y esa es la encomienda que también tiene el tesorero, habrá cambio en egresos, en egresos hay cambio, hay una designación hoy que estaremos también compartiendo por la tarde y el objetivo es que también se dé de manera muy diligente los pagos y las fechas de los pagos a quienes proveen los servicios al municipio. Respecto al trabajo de Vanessa Orihuela. Bueno, pues qué les puedo decir de mi hermana, ¿no? Me siento muy orgulloso y ayer lo decía en el Cabildo le ha puesto muchas ganas, creo que ha reactivado muchas cosas, le ha dado mucha vida al RIF, le hacen falta cosas, por supuesto, pero una de ellas son las guarderías, estamos por inaugurar la guardería del Parque Vikingo, que eso va a dar mucha ayuda a muchas familias, madres, especialmente madres solteras que tienen sus niños y que no pueden trabajar cómodamente, no tienen un lugar donde dejarlos. La guardería de González Ortega, pues ustedes saben cómo la dejó, Van es muy detallista y es muy dedicada a hacer las cosas bien, creo que le quedó bastante bien la guardería de González Ortega, ¿sí es González? Miguel Carrillo. Miguel Carrillo, sí. González Ortega estaba con los de Morelos. Así es. Muy, muy dedicada y también ha activado el tema del lúdico de una, este, adentro, ¿no? En el, una rugoteca, sí, una rugoteca, en el DIF, el comedor, que también lo he hecho andar, hoy tiene muchos desayunadores que ya no existían, está trabajando en la, en la clínica dental, que es nueva, totalmente, todavía no la he ganado, pero está trabajando en ello, en la farmacia, en la farmacia del DIF, en el proyecto este de refugio para familias violentadas, en todos los aspectos, familias violentadas, llámese padre, madre e hijos, o llámese madre con hijos, la intención es que haya una independencia, autonomía de las mamás con sus hijos que sientan que hay violencia en las casas, para que de ahí puedan tener un impulso económico, ya lo hemos pactado con el gobierno del Estado y se hace un seguimiento a los distintos planes y las posibilidades que, que ellos puedan tener, también es parte de los, de los proyectos que estamos trabajando con mi hermana, el mercadil, eh, y bueno, muchas cosas, muchas cosas que, que se han logrado hacer y que, y que vamos a, a seguir usando a través del tiempo.